hola qué tal amigos cómo están el día de hoy les traigo lo más reciente del grupo secreto la canción viene siendo la de la miche vamos a estar utilizando el acordeón de fa en tono de si bemol con el registro de master ok recuerden suscribirse a mi canal raza por favor ahí se los encargo como siempre les voy a estar enseñando la canción paso por paso principio lo de en medio y lo del final ok ya saben cualquier cosa o duda o pregunta que tengan háganmelo saber aquí abajo en los comentarios ok bueno sin más que decir raza vamos a empezar con el vídeo espero les guste saludos ok raza entonces vamos a seguir con el vídeo como les había comentado vamos a estar usando un acordeón de fa en tono de si bemol con el registro de master ok como siempre paso por paso de que le pongo la canción y ya se los voy enseñando ok las primeras notas van a ser estas vas a ser es 1 2 3 4 5 el quinto botón de abajo hacia arriba de la línea del medio es este y luego le picas a este no estos cuatro el que vas a usar 1 2 3 4 tienes que escuchar así ahora le picas acá estoy haciendo 1 2 3 4 5 6 el sexto de arriba hacia abajo de la línea de adentro y luego lo que sigues hacia afuera con esos tres lo comienzas de acá va de nuevo hacia afuera ok desde el principio la primera parte es hacia adentro hacia afuera ok y se vuelve a repetir otra vez hacia adentro y se vuelve a repetir otra vez hacia adentro y luego le picas aquí ya no le picas a este te saltas y le picas a este botón y luego hacia afuera ok ok va de nuevo desde el principio hacia adentro hacia afuera ok vamos a escuchar otra vez para que vean más o menos como va hacia adentro hacia adentro hacia adentro la primera parte esto se va a hacer dos veces ok vamos otra vez del principio ya todo junto con la basura normal y se repite dos veces aquí le puede hacer un trino no se como se dice trino o trineo o sea para trino o sea para trino o sea para trino algo así hacia adentro hacia adentro vamos a escuchar lo que sigue la primera pisada que está haciendo es esta Octavio me voy a estar acompañando voy a hacer este estos dos y luego van a hacer estos dos y esos tres van a hacer esos tres aquí aprendemos la parrilla hay que lograr que ya estamos viernes y acaba de caer tequesito no pasa nada al cabo mundo ahí te quedas hierro compadre cero pinchismo ya para la noche andaba ahogado en medio y viene haciendo hacia adentro y viene haciendo hacia adentro si es hacia adentro ¿todo de nuevo? cuando ahí te quedas hierro compadre cero pinchismo ya para la noche andaba ahogado en medio lado y habían cruzado hazlo recuerdo donde caí pero si recuerdo que me dormí me levanto en la mañana al mirar el sol salir me siento de la patada me tocó la de sufrir pero en noches como el pedo y enriquece a todo dar no me cruzo por la mente el crudo no un tío bueno ahí en esas piezas lo está haciendo así el chavo 2-4 hacia afuera y este que les había comentado agarra agarra voy a pintar toda la música Oye compadre que agradable este día Con un pachado a perder desde ahorita Vamos por cheve y una micheladita Y ahorita prendemos la parrilla Hay que lograr que ya estamos viernes Y acaba de caer chequecito No pasa nada en todo mundo y te quedas Pierro compadre cero pinchismo Ya pa' la noche andaba ahogao De medio lado ya bien cruzao Mas no recuerdo donde caí Pero si recuerdo que me doreí Me levanto en la mañana Al mirar el sol salir Me siento de la patada Me tocó la de sufrir Pero anoche estuve aquí Como si enriquece a todo dar No me cruzo por la mente Es crudo nunca iba a agarrar Me levanto en la mañana Me levanto en la mañana Al mirar el sol salir Me siento de la mañana Me siento de la patada Me siento de la patada Me tocó la de sufrir Pero anoche estuvo el pedo Que enriquece a todo dar No me cruzo por la mente Es crudo nunca iba a agarrar Todo arrepiento Que enriquece a toda la música Coño en la mañana La cantar Luego enriquece a toda la música Y ya conriquece a todo la música Y ya conriquece a todo la música No me cuyo No me cuyo ok ya para acabar hace esto, hace otra vez toda la música y termina con esos tres hacia afuera tres veces ok amigos básicamente esa sería toda la canción espero les haya gustado recuerden darle like al vídeo suscribirse a mi canal y active la campanita de notificación saludos raza cuídense